Bien, como veis, ya tengo hecho los preparativos, flaps a nivel 1, todo esto está hecho, luces de cabina, como veis, están apagadas, no sé si las de Copilotro hace falta apagarlo, pero bueno, lo de Flight Control están controlados, porque lo he hecho girando para ir moviendo las alas, como vais a ver ahora, en un minuto. ¿Veis? Y si hago esto, me baja, y si hago esto, sube. Lo tengo con el estiloscopio, por lo cual es más realista todo. Ahora solo queda conseguir relativo positivo de velocidad y después, cuando llegue a 150-200, más o menos, empezaré a subir. Después, cuando estén 210, quitaré los flaps de nivel 1, por lo cual, ya no hay nada más que hacer. Voy a comprobar, todo está bien puesto, sí. Pues vamos allá. Quitamos el freno en mano y empezamos. 98,5 Empezamos el despegue. Ya llegamos a 150 km por hora. No pongo el estable, para que vaya ascendiendo. Le pongo un poco. Activo esto. Para que se vaya dirigiendo, que es el piloto automático, esto de aquí. Que esto, no sé qué significa lo de HDG, ni Vs, porque lo alt es altura y SPD es speed, que es velocidad. Lo de trim, no sé qué es. Esto que pone aquí trim, no entiendo qué es, pero bueno. Ya tengo esto, bueno, 210 segundos, así que, pero ya pudo subir los flaps. Los flaps. Los flaps. Los flaps. y acelera un poquito el este que se mantenga 202 yo lo voy a acelerar un poquito más porque estar todo el rato con los flaps es un poco problema porque pierdes control aquí están si esto lo subo de esta manera se pierde voy a poner el piloto automático eso no lo aviso de desconexión pero es lo que hay si se intenta subir eso pues se pierde y ya no lo detecta el piloto automático y el solo baja la potencia de la velocidad no entiendo por qué pero bueno ahora está reduciendo porque voy a más de 210 y ahí va aumentando de poco en poco pero para que tengáis una idea lo bien hecho que está llevo 5 minutos de grabación creo que por aquí lo corto y enseguida vuelvo hasta luego lo que estoy diciendo que lo corto